¡Eso es un hombre, 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 es un hombre! ¿Dónde están los aplausos? A ver, ven el cariño para Mariflor Gómez. Muchas gracias, fabuloso. Muy buenas tardes familia linda de Huancayo, Ayacucho, Huancabelica. Quiero saludar de todo corazón a la hermosa Flor de Guamanmarca. ¡Feliz aniversario Flor! Y aquí está Mariflor Gómez para poder deleitarte estas hermosas canciones en este día muy especial, en este aniversario. Muchas bendiciones y éxitos. Yo quiero saber cuánto de sus paisanos ha venido el día de hoy. Huancayo y Mariflor Gómez para ustedes. ¿Dónde están mis Huancainos? Huancayo y Mariflor Gómez para ustedes. Señora Doris, Pobis, ¡salud! Rinconcito Pujarino Saturnino Mercado Y Esperanza Justo Y esta primicia, señor mentira Ahora ¡Dice! ¡Otra vez que va! ¡Equidadino de la casa! ¡Equidadino de la casa! ¡Primicia! ¡Otra vez que va! ¡Gracias! 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 ¡Fuerta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! 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 ¡Y que vencilla a tu marido! ¡Yo te digo en el párrafo! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Ya, ya, 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 ya! Salud, ¿dónde está la cervecita, cristal, trigo, pilsen, lo que sea? ¿Dónde están chicas? Hay mujeres que están tomando, ¿no? ¿Dónde está el video? Suavecito, suavecito. ¿Qué es que te dicen todas las mentiras? ¿Qué es que te dicen todas las mentiras? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra bolivita! ¡Una bolivita! ¡Una bolivita! ¡Una bolivita! ¡Utra bolivita! ¡Gracias! ¡ Bitcoin por tener el un tra cable! ¡Feliz los grandes! ¡Feliz los grandes gol! ¡Feliz los grandes! ¡Feliz los grandes! ¡Feliz los grandes! ¡Los de Janú! ¡Ahora!